Claudia Cunha, mandale saludos a Agustín, Varo, Claudia, y decirle a Beck que se toque un temita como First I was afraid, I was petrified, y de paso, cuando publiques mis ideas, así como esta, vos no te preocupes, no garpes derechos, simplemente publicá tranquila, total. No hay nada como la universidad de la concha de la lora para defender al feminismo femicida. No hay nada como la universidad de la lora para defender al feminismo femicida.